El ingreso de los equipos con Jaguars tratando de mantener el paso ideal y rápido iba a encontrar ventaja jugando prestamente un penal por intermedio de uno de los que jugó bien Rafael Iriarte para que Teo Castillo y Rosalino marquen la primera diferencia Si después iba a llegar este esclavo totalmente superior y la pelota le iba a llegar a las manos a Canceleri que después con su velocidad y su fortaleza termina apoyando un nuevo trae para Jaguars para que ya empiece de entrada a marcar una diferencia El Scrawn que iba para adelante, nuevamente Iriarte sacando rápido si no es el espacio para dar juego y a correr ahora con Prillantelli lanzando pase La buena entrada de Cubilla y nuevamente el compañero en el centro de la cancha Teo Castillo y que apoyaba Y un Scrawn arrasador Durante todo el partido si bien hubieron momentos de mal timing por el lado del equipo de Jaguars siempre fue superior y es ahora Oviedo que termina apoyando Nuevamente Jaguars en la ofensiva Pelota que va a llegar a la punta para la definición de Sebastián Canceleri habilitado por Fernández Criado Iba a haber más por parte de Jaguares antes de que termine el primer tiempo era el segunda línea Molina que termina apoyando ese gran trae con una muy buena línea de carrera Ahora el Mol después de una muy buena obstrucción y la llegada al ingol de Ignacio Ruiz el jugador de regatas Después Oviedo que jugaba esta linda maniobra con los tres cuartos Una pelota colgadita Sebastián Canceleri que va a desbordar Quiere pase interior Sí Y llegada al try por parte de Iriarte Iba a seguir intentando Jaguares Iba a seguir moviendo la pelota Acá con ese pase hacia afuera La fortaleza del capitán de este equipo de Cubillas Saca un par de hombres de encima Termina jugando ese pase a Martín Canceleri Y aparece por otra punta su hermano El hombre del partido Sebastián Canceleri para apoyar un nuevo try Que Jaguares ya genere una diferencia bastante grande en el tanteador Y ahí va a estar el equipo colombiano Después de insistir de algunas jugadas que levantaron y fueron Llegando al try por intermedio de Enzo Campo Pero se enojó rápido Jaguares Y llegó al try La buena incursión de Elías Después de que cuidara bien la pelota Y luego la jugada individual por parte de su fullback Albornoz que había reemplazado a Prillantelli ¡Gracias!